Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo se puede hacer una transmisión en vivo por YouTube a través de nuestro programa Zoom. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro Zoom debe ser un Zoom de pago o un Zoom Pro. Sabiendo esto, podemos ingresar a la página de Zoom para ingresar con nuestro usuario y contraseña o en su defecto el correo que tengamos anclado el programa. Una vez que hayamos ingresado, podemos ver distintas opciones que no nos entrega la aplicación de Zoom, pero donde nosotros tenemos que ingresar es en Administración de Cuenta, Ajustes de Cuenta y en un menú lateral en La Reunión Avanzada. Estando ahí, tenemos que seguir bajando hasta la opción que dice Permitir Transmitir Reuniones en Vivo. Llegando a esa parte, tenemos que activar el botón y aparecerá un mensaje que nos dice que se van a permitir transmitir reuniones en vivo. Lo activamos y aparecerán las distintas plataformas donde podremos usar Zoom para transmitir en vivo, Facebook, Workplace, YouTube y el servicio personalizado de transmisión en vivo. La última opción es muy importante marcarla, porque a través de esa opción nosotros podremos transmitir reuniones que estén agendadas con anterioridad en nuestro canal de YouTube. Generamos una nueva reunión de Zoom para hacer la prueba. Y cuando abre la ventana, aparecerán en la parte de abajo, al lado derecho, tres botones, donde aparecerán todas nuestras opciones para transmitir en vivo. La última, que es Live and Custom Live Streaming Service o servicio de transmisión personalizado, es la que vamos a utilizar para poder transmitir por YouTube. No utilizo la opción de YouTube, porque la opción de YouTube permite hacer una transmisión en vivo, pero en el mismo momento. No podremos generar una transmisión que esté agendada con anterioridad. Una vez que veamos la última opción de servicio personalizado, nos pedirá tres datos, que es la URL de transmisión, la clave de transmisión y la URL de la página de transmisión en vivo. Estos datos los podremos obtener desde nuestro canal de YouTube. Ingreso a mi canal de YouTube, aprieto Emitir en Directo, y me quedo en la opción de Emitir. Me va a pedir una serie de datos, como por ejemplo el nombre de la transmisión que vamos a hacer. En este caso, le voy a poner Transmisión de Prueba. Más abajo, me da tres opciones, como Pública, Oculta o Privada. Yo voy a dejar la transmisión oculta, porque necesito que solamente la vean las personas a quien yo les voy a enviar el link. Si ustedes lo que quieren es que cualquier persona que se meta a su canal pueda ver la transmisión, tienen que dejarlo en modo público. Ahí están las distintas categorías de transmisión que pueden hacer. Y una parte importante es programar para más tarde. Yo esta grabación la hice el día jueves 14, pero la agendé para el día viernes 15. Suben una foto de portada para que se pueda encontrar en YouTube. Yo en este caso subí una genérica del Día del Patrimonio. Y abajo están las distintas opciones para ver si es que es contenido apto para niños o no, o si quiero que menores de 18 años puedan ver esta transmisión. Teniendo listos esos datos, se acepta y me va a enviar a la opción de transmitir en vivo. Ojo, en este momento yo aún no estoy transmitiendo a través de YouTube. Yo lo que estoy haciendo solamente es generar esto para que me entregue las opciones que me pide Zoom. Recuerdan que habían tres opciones que me pedía, URL de transmisión, clave de la transmisión y la URL de la página. Esto aparece en los siguientes lugares. Arriba, al lado derecho, está la URL de la página de transmisión. Abajo, al lado izquierdo, aparece la URL de la emisión o URL de transmisión. Esta se copia y se pega en el apartado que pide en Zoom. Y finalmente, tenemos que copiar la clave de la emisión o clave de transmisión, que es la otra opción que pide Zoom. Se presiona Go Live o ir en directo, y nuestro software de Zoom está listo para ser transmitido en vivo a través de YouTube. Pero ojo, YouTube no va a transmitir nada en directo hasta que no presionemos la opción de emitir en directo, que lo que hace es conectar nuestro software de Zoom con nuestro canal de YouTube. Un dato aparte, para tener en cuenta cuando se hace una transmisión en vivo, es tener nuestro canal de YouTube silenciado, para que no genere retroalimentación ni genere ruidos molestos. Ahora, como dijimos en un principio, esta transmisión puede ser gestionada o agendada para futuro. Y donde podemos encontrar la transmisión? En la opción Gestionar. Presionamos, y podemos ver que se encuentra nuestra transmisión de prueba. Agendada con fecha 15 de mayo, sabiendo que esto se grabó el 14 de mayo. Podemos cerrar nuestro canal de YouTube y hacer la prueba, abriendo nuevamente nuestro canal de YouTube para verificar que esté la transmisión guardada ahí. Ingresamos nuevamente a YouTube Studio, emitiendo o generando una nueva emisión en vivo, pero nos vamos a la opción de Gestionar. Ahí podemos encontrar nuestra transmisión de prueba guardada y agendada para el otro día. La cliqueamos y nuevamente nos entrega las mismas opciones que nos pide Zoom. Importante, si queremos compartir esta transmisión y poder hacer publicidad anticipadamente, tenemos que copiar la opción de URL que está en la parte de arriba, al lado derecho. Espero que este tutorial les sea de utilidad y que puedan gestionar sus actividades correctamente.